Me gusta como tu mueves tu cuerpo Me gusta tu manera de bailar Se prende el party Esto que se tiene que te va a poner a gozar Yo quiero pegarme contigo Contigo yo quiero bailar Quiero que prepare tu cuerpo Que aquí se vino a pegar Pégale con todo Pégale con todo Pégale con todo Pégale con todo Todo el mundo se encuentra bailando Teniendo la piedra de la chapa brillando Pegando bien fuerte seguimos volviendo Pégale con todo 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 Pégale, 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 pégale con todo Yo quiero pégame contigo, contigo yo quiero bailar Quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar Pégale con todo, 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 todo Pégale con todo, 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 todo Pégale con todo, 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 todo Seguimos pegando hasta donde se con este dacile que quita el estrés Pégale con todo, pégale con todo Pégale con todo Pégale con todo Pégale con todo Pégale, pégale, pégale. Yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar Quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar Pégale con todo Pégale con todo Pégale con todo Pégale con todo